¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo vamos a hablar sobre el pase de batalla número 8 y la temática y los cambios del mapa de la temporada número 8. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite para la gente que se suscriba a mi canal ahora mismo con la campanita activada, ponga un comentario en el vídeo y deje un like en este vídeo. Como digo, si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a sortear 1000 pavos en Fortnite para la gente que se suscriba a mi canal ahora mismo con la campanita activada, deje un like en el vídeo y ponga un comentario. Así que cumplir estos requisitos si queréis los 1000 pavos en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con la temporada número 8 y también el pase de batalla. Deciros gente de que hoy han salido nuevos desafíos, de hecho han salido los 4 últimos desafíos y pues ya sabéis de que al completar 13 de estos 15 desafíos recibimos por fin el pase de batalla número 8 gratis. Mucha gente me ha estado preguntando durante esas últimas horas de que cuando pues han completado este desafío, los 13 en total le han dado una estrella del pase de batalla. Es decir, les ha puesto el mensaje de que ya han desbloqueado el pase de batalla gratis, pero me preguntan que por qué no tienen el pase de batalla ya en el apartado de pase de batalla. Y deciros básicamente de que si a lo mejor en algún momento me he explicado mal o algo por el estilo, pues lo siento. Pero deciros de que en todo momento, en cada vídeo que hemos subido del pase de batalla 8, información y demás, deciros de que os he dicho de que al completar estos 13 desafíos recibiríamos el pase de batalla número 8 gratis. Pero esto quiere decir que dentro de 5 días sale el pase de batalla número 8 para todo el mundo. Pero la gente que complete los 13 desafíos el día que salga el pase de batalla lo tendrá gratis. Es decir, que todavía tenemos que esperar 5 días para tener el pase de batalla número 8 gratis. Como digo, si la gente no completa estos desafíos no tendrá el pase de batalla gratis el día 27. Y la gente que ya haya hecho estos desafíos, pues como digo, cuando os den la estrella de ese desafío, pues ya tendréis el pase de batalla gratis. Y cuando llegue el día del pase, es decir, en 5 días, pues ya simplemente tendréis que meteros en Fortnite y lo tendréis gratis y no tendréis que comprar nada. También gente importante de que pues las skins que han salido en la tienda hoy, bueno, sí, justamente hoy, las nuevas skins, ¿vale? Son de unas skins de buceadores o algo por el estilo, ¿vale? Y deciros de que estas skins con los picos del pulpo y demás que pues se filtraron que era para el pase de batalla, pero al final no. Pues deciros que esta tienda que ha salido, básicamente, seguramente de comienzo a la temporada número 8. Y seguramente dentro de un día van a comenzar los teasers. Sí, chicos, a partir del lunes tendremos todas las imágenes y teasers de las skins del pase de batalla número 8. Y seguramente tengan algo que ver con la temática de estas skins. También, chicos, se han abierto nuevas grietas en el mapa de Fortnite. Así que esto seguramente tenga que ver con lo que yo os dije en anteriores vídeos de que se va a inundar el mapa. Y que va a haber un terremoto importantísimo. El terremoto sí o sí va a ocurrir porque se va a abrir todo el mapa. Y seguramente después del terremoto y se rompan varios edificios, los cuales ya se han filtrado, que se van a romper edificios de pisos picados y demás. Seguramente se acabe inundando el mapa. Así que, gente, poco más que decir. Espero que os haya gustado un montón este vídeo y que me dejéis vuestra opinión en los comentarios de todo esto de la temporada número 8 y demás. Y sobre qué skins queréis que metan en este pase, ya que va a ser totalmente gratis. Y esperemos que acaben metiendo pavos en este pase de batalla, aunque sea gratis. Poco más que decir, gente. Me despido. Un saludo. Adiós.